Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vengo a leer otro poema de Francis Cumbral, de Paco Cumbral, llamado, en este caso, Los cuerpos, y dice así. A los cuerpos de Julio, en su llama de sol, como sueña mujeres el mar, o las inventa, la carne se encadena dulcemente a la carne, y una juventud nueva, traída como el cielo, pero da su desnudo entero en la mitad del día. Ah, Julio, mes de hierro, mar de calente, hierro repujado de olas, como sobre tu fondo y tu soñar profundo, una imaginería de muchachas pensadas, se ahogan los altos cielos, que ahora vienen muy bajos, y se busca a sí misma, desnuda de la edad, huérfana de su cuerpo, arrebatada al mundo por una fuerza oscura, algo ciego de luz, y los cuerpos, los cuerpos, la memoria del tiempo, se hacen solo visibles cuando cierro los ojos. Buen día.